Me levanto, voy al baño, echo humeo, me la veo y me vuelvo a acostar. Cuando el hambre me domina pongo rumbo a la cocina para desayunar. Mientras unto en la tostada mantequilla y merengue la da veo que he vuelto a engordar. A la rosa en la pantalla habla y habla sin parar, se me ha puesto un poco dura y en un acto de locura he desempolvado las mallas y he hecho medio abdominal. Tengo Netflix, tengo Amazon, Sky, HBO y ahora me he dado de alta en Movistar. Pelis, series, bla bla bla, pero a eso de las tres, mientras precaliento el horno siempre acabo viendo poreno en internet. Me he asomado a la terraza, no hay ni un alma, ni en la calle ni en la plaza, ¿dónde coño se ha metido el personal? Estarán en el rocío o en la feria o en las fallas, calla, calla, que no ha habido ni crema. Qué vacío está Madrid hasta que dan las ocho en el reloj. Y yo salgo al balcón para aplaudir y veo que sí, que todavía hay gente por aquí. Y cuando acaba la ovación me digo, esto da para canción. Para hacer la cuarentena más amena, me echo un crack en el manejo de la play. Cuando pierdo me cabreo, grito, juro en arameo y me acuerdo del papá de nuestro rey. Hay un virus made in China por el que se nos confina y a la peña tiene muy acojonar. Mira que no fumo porros, te lo juro, si antes yo no me aseguro de que la China esté esterilizada. Me ha asomado a la terraza, no hay ni Peter, ni en la calle ni en la plaza, donde coño se ha metido el personal. Estarán viendo la Champions o la Liga o en el cine, viendo pelis de catástrofes quizá. Qué vacío está Madrid hasta que dan las ocho en el reloj. Y yo salgo al balcón para aplaudir y veo que sí, que todavía hay gente por aquí. Y cuando acaba la ovación, me digo, esto da para canción. Todo esto pasará y nos abrazaremos otra vez. Y en el supermercado tú podrás comprar papel higiénico a Granel. Y en el Congreso todo seguirá subido en la total estupidez. Y ya sabéis, quedaos en vuestra puta casa para que pronto podamos salir todos.